Esta podría ser la peor noche de sus vidas. No molestemos más a este pobre hombre. ¡Dete! ¡Oh, maldición! ¡Allá va mi barco! ¡Maldición con mis caramelos! Mi bote no está, mis caramelos tampoco. Los piratas fantasmas llegarán en cualquier momento. Ya llegó mi hora de dormir, quiero ir a casa. ¡Es la medianoche! ¡Es la medianoche! Justo como lo sospechaba, ese anciano era solo un lunático. ¡Escondámonos, Odi! ¡No tenemos mucho tiempo! ¡Debemos buscar un buen lugar donde escondernos! ¡No te preocupes por eso! ¡Ellos saben dónde estamos! ¡No te preocupes por eso! Tal vez no escucharon. Es nuestro fin, compañero. Debemos lanzarnos al río. Uno, dos, tres. ¡Maldición! ¡Lo olvidé! ¡No puse nada! ¡No puse nada! Mi vida, viejo amigo. El anciano tenía razón, Odie. Esta fue la peor noche de mi vida. He tenido pesadillas que parecen fiestas de cumpleaños comparadas con esta noche. Mira lo que hay aquí. ¿Que no son mis caramelos? ¿Caramelos? ¡Ah! Creo que esa historia tendrá un final feliz después de todo contra maestre. ¡Rumbo a casa! ¡Ahora! Así es que los piratas recuperaron su tesoro y nosotros los caramelos. Caramelo, caramelo, caramelo. Voy a hacer algo que está totalmente fuera de mis costumbres, pero viendo la forma en que me salvaste la vida alrededor de 18 billones de veces, esta noche quiero regalarte algo que tiene mucho valor para mí y que representa mucho sacrificio de mi parte. ¡Ah! 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 ¡Aquí tienes la mitad de los caramelos! Sí, te quiero. Ahora vete de aquí. ¡Oh, qué noche! ¡Qué cansado estoy! Veré qué hay en la televisión. Buenas noches y bienvenidos a nuestro festival nocturno de películas de piratas. Dios mío, tan cansado estoy. Es noche de luna llena y también del hombre de los... Déjalas en el correo. ¡Gracias!